Bueno, un placer verlos nuevamente. Ya hay algunas caras que se repiten, eso me pone contento, quiere decir que algo bien se está haciendo acá. Están pasando cosas buenas en el Leopoldo Cine Club. Bueno, mientras se van sumando las personas, les agradezco nuevamente por estar con nosotros. Acá tenemos la suerte de contar con una directora que además de hacer buenas películas tiene la voluntad de contra viento y marea acompañarla, pandemia mediante. No hay quien doblegue a Maura para acompañar hogar, que seguramente va a volver a las pantallas grandes de nuestro país porque venía teniendo una repercusión merecida y se truncó, bueno, más allá de la pandemia, bueno, por la interrupción de las actividades en el Cine Gomón. Así que, bueno, nada, te doy la bienvenida oficialmente, Maura, al Leopoldo Cine Club. Te agradecemos. Para Maura les cuento que es la madrugada, ella está en Roma en este momento, así que bueno, ahí hay una voluntad doble. Lo único bueno es que ella tiene la panza llena, nosotros vamos a tener que esperar para que termine este encuentro para cenar. Gracias, Maura, por estar con nosotros. No, de nada, gracias por la invitación. Panza llena, ya digerí, estoy como, ya estoy esperando, me van a traer por acá un tecito así para las buenas noches. Está muy bien, claro. Y de hecho estoy en Roma con, digamos, eso de los cines que se cierran me está pasando en todo el lado del mundo porque de hecho yo estoy en Italia porque tenía que salir la película en Italia y un decreto, eso, cerró los cines de un día para otro. Entonces, nada, eso sigue. No solamente en Argentina, un poco me está pasando en todo el lado, pero bueno, yo sigo. Vos en este momento estás en Roma, pero no residís en Roma. ¿Cómo? Vos estás en Roma, pero no es tu lugar de residencia, tu casa está en otra ciudad. Sí, a ver, o sea, mi casa está en Buenos Aires y después cuando estoy en Italia estoy en Roma por trabajo, en lo de mi mamá, en una ciudad que está en el norte, en Bolzano. Viví muchos años en Boloña. Estuve, no, sin raíces, pero con diferencias. De curioso que soy, estuve viendo fotos de tu ciudad natal, soy, es preciosa, Bolzano, digo. Sí, 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 no la nombro porque nadie la conoce, pero sí, bueno, veo que sos, que tenés documentación. Sí, es un lugar así, medio bariloche, ¿no? Como así, con montañas y lagos y una naturaleza muy linda, sí. Bueno, bueno, si les parece comenzamos con el encuentro de hoy. Bueno, voy a hacer, comienzo con una acotación peculiar. El espacio que utilizó Maura y su producción para realizar la película es el lugar en el que yo festejaba mis cumpleaños durante toda mi infancia. Yo soy Rafael Calzada y en ese lugar era donde yo organizaba los partidos de fútbol interminables que duraban toda una tarde y cada vez que la pelota se iba lejos de la cancha y cerca del lugar en el que fue registrada la película, había una mezcla entre fascinación y miedo a toda esa gran estructura que como en la película se muestra, es ostentosa, pero a su vez está un tanto derruida y hay un diálogo entre un pasado y un presente, si se quiere una nota nostálgica y se siente eso, ¿no? Como una mezcla de una presencia y una ausencia al mismo tiempo, una omnipotencia de toda esa gran masa y a su vez un desamparo. Y había una mezcla, me generaba como una sensación que yo todavía, digamos, estas palabras son las con las que hoy interpreto aquello que espontáneamente sentía cada vez que iba a buscar esa pelota y se me iba cerca de todo ese lugar. Y digo, se hace muy patente la presencia como elemento dramático de ese espacio en la película. Entiendo, sé que fue difícil encontrar la locación, pero pareciera en la película que es la locación por la cual han estado peleando durante todo el tiempo. Si ha sucedido por azar, no se nota, porque hay un vínculo entre espacio y relato que es inmediato. Quería saber cómo fue esto en la producción, qué te ocurrió a vos al entrar en ese lugar, y bueno, cómo interpretás vos como directora la presencia de esa locación en la película. Bueno, antes, no conocía la anécdota, es muy gracioso. La otra anécdota es que el papá de la nena era la escuela del papá de esa nena. Entonces él estuvo así, digamos, primaria, secundaria, hizo toda su escuela allá. O sea, digamos, ante que nada es una muy linda señal cuando uno percibe esta correspondencia y en un punto, eso es lo mágico del cine también, ¿no? Cuando se hacen las cosas con el sentimiento verdadero, un rigor verdadero, en un punto después tienes la sensación que solo podía ser así, ¿no? Que solo esa locación podía ser, solo esa actriz podía ser. En realidad, lamentablemente, todo recorrido preproductivo y productivo fue mucho más accidentado. Cambiaron locaciones, cambiaron actrices, cambió todo. Y todo fue, obviamente, siempre intentar buscar soluciones alternativas y que sean todas, que todas sean en un punto la correcta, ¿no? La que uno percibe que sella. En el caso de la locación, yo vi varias locaciones y había algunas preciosas. En un punto todas tenían en común, para mí era importante que tuviesen en común esta austeridad que vos nombrás, esta manilocuencia, si querés, también, ¿no? Que como de un punto de vista arquitectónico, que hubiese lo religioso de forma así, como un poco maestoso y a la vez un poco caído a menos, ¿no? Como un poco de otra época. La verdad que, digamos, por ser sincera, hay varios lugares así en Buenos Aires. De hecho, fue una busca de locación hermosa en ese sentido, porque descubrís lugares increíbles. O sea, esta ciudad esconde tesoros arquitectónicos bastante, o sea, a mí me llamó mucho la atención. El problema es que la mayoría de estos lugares sirven también de otras cosas. En nuestro caso, nosotros teníamos que filmar en verano. Se postergó la filmación por cuestiones, como siempre, de plata, porque el cine siempre es así, es clavo de la plata. Y entonces yo fui perdiendo unas locaciones que me gustaban mucho, porque empezaba de vuelta el ciclo escolar, eran escuelas. Entonces hubo un momento de pánico de, uy, no tenemos, ¿cómo hacemos ahora? Y cuando llegamos a esta locación, para mí fue muy lindo, porque justamente fue como, vi varias y siempre estaba como, sí, puede ser, pero no sé. Y esta fue, encima uno llega de atrás y no sabe que está este rinconcito, este cuadrado, ¿no? Que después yo uso mucho geométricamente en la película y con la puesta de cámara. Entonces cuando llegué fue como, fue, nada, estas sorpresas hermosas, y dije, uy, esto me dice mucho. Y tuvimos mucha suerte que una parte estaba en desuso. Ese es un hogar religioso de, en realidad, de curas, no de monjas. Tuvimos que hacer todo, digamos, convencerlos y que ellos estuviesen de acuerdo, porque obviamente había una parte en desuso, pero también convivimos unas semanas con ellos, que viven con unas personas muy grandes, entonces también obviamente tenía miedo a la invasividad de un rodaje, pero estuvieron después contentos. De hecho, salió en la revista, ellos tienen una pequeña revista interna, y escribieron artículos como Hollywood en Rafael Calzada, sí, muy graciosos. Pero sí, era importante para mí la locación. ¿Cómo? Que de la realización de la actividad, supe por mis padres, porque en Rafael Calzada, que se esté filmando una película de esa envergadura, no hacía falta que sea Hollywood para que sea todo un acontecimiento. Sí, sí, de hecho, la mamá de la nena tiene una panadería ahí en Rafael Calzada, y estaban como diciéndole a todo el mundo, mi nena, esta es la tele. No, fue, digamos, la verdad que la recepción del lugar fue muy linda, también porque, digamos, todo lo que eran extras, y así como, y también los niños son de ahí, y entonces nos ayudó mucho, digamos, la comunidad en general. Pero para volver un poco a la cuestión tuya, digamos, más cinematográfica, para mí era muy importante el lugar, porque sí, digamos, se cuenta la historia de estas mujeres, pero estas mujeres están juntas gracias a este lugar, o a causa de este lugar, ¿no? Y son mujeres que nunca vivirían juntas. Son, digamos, parecen como un poco especies humanas, realmente casi opuestas, que se encuentran en este lugar cerrado, una especie de un poco, una paréntesis en el mundo, un lugar que tiene sus reglas, que es un lugar, es un lugar ambiguo también, ¿no? Porque es un lugar de protección y a la vez de clausura. Entonces, para mí era muy importante su presencia, ¿no? También así, tan geométrica y móvil, y que nos contara también un poco de esta constricción y de esta contención. Bueno, partimos del espacio, y hay que hablar inmediatamente de cómo lo registraste, es decir, hay una preocupación y, digamos, una forma de abordar ese espacio que es bellísimo, la verdad que el trabajo de encuadre de tu parte junto con tu directora de fotografía, todo lo que es la luz, que es maravilloso. Hoy, mientras estaba, volví a ver la película, iba haciendo una captura de pantalla de cada plano que me llamaba la atención, y dejando pasar muchísimos que me encantaron, fueron más de 30 los que dije, yo con esto me haría un póster. Es de una belleza tremenda, y lo maravilloso, que me parece también una osadía de tu parte, un desafío que es difícil de lograr, y es el hecho de abordar una temática tan complicada desde el punto de vista de cierta marginalidad, de cierto desamparo, de la preocupación que esa temática aporta, mostrarlo en toda su belleza, sin estetizarlo, como que es algo que por ahí a veces aparece como cierto temor, y entonces se emparenta como lo pardo, o lo gris del contexto, con un abordaje de la misma forma, pardo, gris, oscuro, áspero. Y en voz no, en esta película se ve como, hay un juego también invitado por cierta iconografía del espacio, y demás, donde permanentemente, el contexto social, lo sobrenatural, la calidez del amor, con los fríos, desiertos, desamparo, está permanentemente en juego, y en eso colabora mucho la forma de representar ese espacio, donde, de repente, hay planos que son planos, valga la redundancia, frontales, donde uno siente, por ahí, la tozudez, o lo pesado de esa estructura, de esa institución, y a su vez, hay muchísimas fugas, donde uno, de alguna manera, puede sentir el movimiento, o esos personajes en tránsito, ¿no? Como que, la gestación maternal, de alguna manera, también se replica en una gestación de transformaciones, de ideas que van madurando, de personajes que no van a morir ahí, que están madurando, que están realizando un proceso, y digo, hay una fuga, hay un trabajo de las formas, que invita a sentir todo eso. Quería que nos cuentes un poco, cómo fuiste madurando esa idea, de representarlo. Te agradezco mucho esto de decir, que varios planos podían ser una ficha, porque en un punto como chiste, yo, yo le decía esto a mis productores, decía, no, quiero que cada plano pueda ser una ficha, y me decían, pero move esa cámara, y yo, no. No, para mí era muy importante, porque, y en un punto también era como, si querés, en un punto, lo que se esperaba, sobre todo cuando estábamos buscando fondos, y me pedían notas audiovisuales, esperaban una cámara en mano, muy, muy siguiendo a los personajes, con la idea de, vas a tener adolescentes, niños, bebés, entonces, vas a tener que vos adaptarte, en un punto a sus movimientos, para no perder esa vitalidad, y yo decía un poco, pensando a lo que venías diciendo, de esto del lugar, que para mí, justamente, lo que me interesaba, era el contraste, entre esta vitalidad, y la inmovilidad de la estructura, que en un punto, si querés, para mí, una metáfora, muy, muy, visual, muy clara, para mí, de un hogar, para madres y adolescentes, es como estos boliches, que ves, al horizonte, el sábado a la noche, que son como unos cubos, así, inmóviles, y vos decís, es algo inmóvil, y de golpe, de las ganas, salen, estas luces, estroboscópicas, y escuchás, este sonido, muy bajos, y sentís que en realidad, está explotando la vida de él, pero es una vida contenida, ¿no? Entonces, a mí siempre lo que me, me impactó mucho en los hogares, es esta sensación de tener, mucha vida contenida, y esto me parecía súper interesante, para contar audiovisualmente, entonces fue todo un trabajo, con soledad, de decirle, bueno, esta cámara va a ser inmóvil, como lo es, en un punto la vida en los hogares, y vamos a encontrar la vida, dentro de esta inmóvilidad, y vamos a trabajar sobre, lo que es todo, la relación entre, interior y exterior, que es una relación muy fuerte, adentro de esta paréntesis de vida, que estas personas viven, que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la elección, con las, con las luchas internas, que estas elecciones, crean, porque también a veces uno tiene elecciones, pero obviamente, hay algo que queda fuera, de las elecciones radicales de uno, entonces, digamos, toda la primera parte, hasta que Sor Paula se enamora de Nina, es como una, todo un trabajar sobre los interiores, y sobre el contraste entre los interiores, de las chicas y de las monjas, y también sobre los contrastes sonoros, de eso, y a medida de que ella, empieza a salir, de esta elección radical, nosotros también empezamos a ver, esta fuga de la cual vos hablás, y empezamos con unos interiores, que son los que a mí me gustó mucho, justamente cuando elegí la locación, que me parecía súper interesante, poder contar con este, con este balcón, que ella recorre la noche, a escondidas, con ella, en este recorrido, que es un poco para mí, en un punto entre el amor sacro, el amor profano, un poco entre, su fielidad, a su vocación, y su abertura, a este nuevo tipo de amor, y esta ida y vuelta, porque muchas veces uno, cuando les pasan estas cosas, no cambia al toque, son procesos, y también con las chicas, la idea de trabajar con la terraza, y poder ver la ciudad desde lo alto, que es el lugar del deseo, el lugar del futuro, de todo lo que está afuera, entonces digamos, hay un punto intermedio ahí, hasta llegar, al único momento, en que se sale de la película, pero que realmente no se sale, porque también ahí, era la decisión de decir, va a explotar la ciudad, después de este, huiclo, de este espacio cerrado, y la idea era no, la idea era, nos quedamos con ella, porque justamente, ella nos da realmente el paso, y nos quedamos con su lucha interior, entonces digamos, los exteriores ahí, son todos sobre, sobre Sor Paola, su gran elección, su gran decisión, entonces digamos, fue siempre como un diálogo, entre lo que, lo que yo quería, que hubiese a nivel, atmósfera general, de un hogar, y lo que iba pasando, adentro de esta historia, de esta joven monja, que al llegar al hogar, pierde un poco, sus seguridades, pero sí, es una relación, forma contenido, siempre muy abierta, y también un poco, lo que vos decís, era una temática, muy, muy delicada, con la sensación, que en un punto, el riesgo era, apretar demasiado, sobre el acelerador, o de, para no estar, digamos, revictimizando, ciertas situaciones, y a la vez, encontrar la forma, de no enfriar, el material, entonces también, era siempre como, esta justa distancia, creo que, para mí, en un punto, el desafío más grande, de la película, fue encontrar, la dosis, la justa distancia, el punto, donde, donde tenía que estar, mi mirada, siempre sentí, que yo tenía que hacer, una especie de, pequeño paso atrás, entonces, muchas veces, lo que hacemos, es que, lo que vemos, es como, casi hasta, desde la puerta, ¿no? Como, no tanto espiando, pero si no, enmarcando, una situación, dejándole, un poco, su pudor, que es un poco, lo que hace, Sor Paula, cuando, cuando nace, la bebé, de Fati, ¿no? Llega, y después decide, cerrar la puerta, para dejarlo solo, dejarlo su intimidad, eso era un poco, un gesto, mío, que daba, en mano, a la actriz, entonces, digamos, o no sé, cómo, cómo filmar el parto, ¿no? Para mí, siempre fue, desde el guión, son unas cortinas, que salen, de una ventana, eso para mí, es el parto, no era, estar sobre ella, como subrayando, algo que para mí, la película, ya tenía, como sus tonos, tan fuertes, desde la vida, que en un punto, el arte tenía que, evocarlo, de otra forma, ¿no? Es un poco, lo que a mí me gusta, del neorealismo, ¿no? Rossellini decía, que el realismo, es la forma artística, de la realidad, en un punto, yo comparto mucho, esta posición. Bueno, mencionando, bueno, de hoy, la bienvenida, a todas y todos, que se acaban de incorporar, que en realidad, son todos amigos, y amigas, que están, intentando, entrar hace un tiempo, y tuvimos algún, percance técnico, que nos impedía, que ingresen, así que bueno, se suman, recién ahora, estamos ya, dialogando, con Maura, sobre, su hermosa película, hemos repasado, un poco, hizo referencia, al espacio, digamos, recién ahora, a la puesta de cámara, y cómo pensó, digamos, el abordaje, de lo visual, bueno, se me ocurren, mil, mil preguntas, mencionaste el tema, del deseo, claramente, es una película, que trabaja mucho, el concepto, del deseo, hay, incluso, hay una tríada, fundamental, de deseos, que tienen que ver, con el deseo sexual, el deseo, de hogar, el deseo, de maternidad, y la culpa, que cada uno, de esos deseos, carga, ¿no? ¿Quieres hacer mención, algo al respecto? Sí, digamos, me parecía, lo que yo quería hacer, era poner al centro, de una película, la maternidad, sin ocultar, su complejidad, de lo contrario, ponerla al centro, con toda su complejidad, y con todas sus contradicciones, o sea, con todos los sentimientos, contradictorios, y múltiples, que, que, que hace, que las mujeres, vivan esta experiencia, de una forma, a veces, también muy cargada, porque, en un punto, nuestras sociedades, siguen pensando, que es un hecho, muy de la mujer, entonces, como muy sobre, los hombros, y, y, y con mucha presión, también, sobre la idea, de ser la madre perfecta, ¿no? la madre que, simplemente, está feliz, de ser madre, y que está cumpliendo, con una misión, y que está, serena, y, completamente, dedicada, y sin, ningún tipo, de contradicción, y eso a mí, lo que me pasaba, es que, alrededor mío, solo veía mujeres, que de lo contrario, tenían miles, de contradicciones, que no, que no, que no sacaban, nada, el amor, que tenían, por sus hijos, por sus hijas, pero, pero sí, que en un punto, como, había dificultad, en confesar, estas contradicciones, y, y, estas contradicciones, tienen que ver, con el hecho, que somos seres humanos, que tienen deseos, diferentes, a veces opuestos, a veces, conectados, con la misma elección, entonces, me parecía, que en un punto, es un lugar, este, donde, estas mujeres, solas, en, están viviendo, una experiencia, muy fuerte, que la experiencia, de la vocación, religiosa, y de la elección, radical, de la, de la, de ser hermana, y la, y la, y la vivencia, de una maternidad precoz, que, en un punto, son, son dos situaciones, un poco extremas, son dos maternidades, un poco extremas, la maternidad ausente, de las monjas, y esta maternidad, que convive, con la intensidad, de la adolescencia, y me parecían, que de por sí, podían ser, unos ejemplos, como de forma, muy sintética, y si querés, un poco más patente, de los tantos, de sentimientos, contradictorios, que muchas mujeres, tienen, ¿no? en una, al maternar, entonces, me parecía, que encima, el hecho, que convivieran, y que al cruzarse, ¿no? también, estos deseos, por parte, por especular, especularmente, o otra vez, eso, por, bueno, para quienes no saben, Maura está en Roma, así que, y en un espacio, en el que está utilizando, su celular, de modem, así que, ya, ya sabíamos, que ella quizás, podía llegar, a tener este problema, así que, lo que iba a hacer, iba a ser, iba a apagar, la imagen, para que, pudiera tener, mayor potencia, la señal, y, y poder escucharla, así que, quizás, ahora se esté, revinculando, fijate, Vero, a ver si, si podés ver con ella, a ver, de volver, volver a darle entrada, mientras tanto, vayan, fijándose, si tienen alguna consulta, para hacer, hasta ahora, veníamos hablando, de varios temas, que tenían que ver, sobre todo, con la puesta de cámara, no sé si han visto, el trabajo que hay, de fotografía, y de encuadre, en la película, que es, es tremendo, es bellísima la película, y como contábamos, recién, no hay temor, digamos, a avanzar, en, o a registrar, la belleza, de todo ese espacio, sin, digamos, sin temor, a caer, en la estetización, de, 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 de la miseria, de la ofandad, de, de ese contexto, de, de desamparo, de las chicas, ahí hablaba, Maura, de, de esta prudencia, de caminar, por ese filo, que representa, ¿no? El tema de la, la distancia de la cámara, que siempre es una decisión, tan tremenda, que se toma la hora de abordar, un texto audiovisual, y decir, bueno, ¿dónde me coloco? ¿Cuál es la distancia, que me permite, registrar la potencia, este acontecimiento, sin vulnerar, la intimidad, y con esto, proteger, a, a mis personajes, porque, efectivamente, la, una de las cosas, que muestra la película, es un, un afecto, por todos los personajes, eh, sin paternalismo, ¿no? Que es interesante, también, como, en toda la película, presente la figura del padre, del padre de Dios, de los hombres, de los padres, de esa criatura, y efectivamente, otra cosa, de la que adolece, esta película, es de paternalismo, eh, no es condescendiente, con ninguno de los personajes, pero esto no significa, eh, echarle, la culpa, de este contexto, digo, la, la complejidad, con la que están abordados, todos los personajes, es muy grande, eh, y siento yo, que esto lo logra, digamos, a partir de, de esa forma, de entender la, digamos, de alguna manera, hay como un reapropiarse, del concepto de piedad, desde un, punto de vista, más secular, del concepto, eh, bueno, Maura, ocurrió, finalmente, hubo una interrupción ahí, pero estaba bien. ¿Se me cortó a mí? Se te cortó a vos, sí. ¿Solo se me cortó a mí? Solo a vos. Ah, ok, perdón, bueno, estoy con tu celular, pero, no, retomando, lo que estaba contando, era un poco esto de, estaba pensando, en dos personajes, que al principio de la película, parecen opuestos, y entonces, también con deseos opuestos, ¿no? Eso, pienso en Sor Paula, en Lu, Luciana, la rubia, la primera vez que se encuentran, parecen realmente, pertenecer a planetas opuestos, ¿no? Como, hasta desde lo visual, ¿no? Como una, con el cuerpo, completamente expuesto, hacia el mundo, para conquistar el mundo, o por lo menos, por lo que es, para ella, conquistar el mundo, y, y Sor Paula, ocultándolo, ¿no? En esta elección, de renunciar a lo terrenal, y en realidad, al final de la película, cuando ellas se encuentran, son dos mujeres, que se parecen mucho más, ¿no? Y, y al fin y al cabo, son las dos transgresoras del hogar, las dos siguieron, un deseo, ¿no? Una para, para una nena, y la otra para un hombre, pero las dos, y en un punto, no, no respetando la responsabilidad previa, que en el caso de Lu, la de la maternidad, en el caso de Sor Paula, la de la religión, pero en un punto, las dos se lanzaron, ¿no? Y siguieron, un deseo. Entonces, a mí me gustaba también eso, como que hubiese una humanidad, ¿no? Porque a veces tenemos tendencia, un poco, a pensar que las personas son, ¿no? Son eso, o eso, entonces, y sobre todo, ni hablar de las hermanas, por el hecho de tener una uniforme, ¿no? Siempre se piensa que, como que son todas iguales, en realidad, tienen personalidades diferentes, razones diferentes, por estar ahí, y actitudes diferentes, ¿no? Entonces, me parecía que en un punto, podía ser un lugar donde se podían contar deseos, muy diferentes, o muy similares, y que en un punto, me gustaba que en este lugar, hubiese como una ebullición, ¿no? De tantos sentimientos, y que hubiese un centro, un foco sobre la intimidad, los deseos más sentimientos de estas mujeres. Hago la última, y ya abro para que el público haga sus preguntas, mencionabas recién al neorealismo como una referencia, a la hora de pensar tu cine, y desde el neorealismo también se puede pensar, incluso el proceso del casting, donde hay una mixtura, entre actrices profesionales, y actrices no profesionales, y es otro acierto de la película, otro riesgo que corre, porque ciertamente, en los personajes de las chicas, tremendo, lo de Denise, y lo de, ¿cómo se llama? La actriz que hace de Luciana. Agustina. 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 Bueno, tremendo el desempeño de ellas, porque se logra que, toda esa verdad que portan esos personajes, no porte también al relato, ese abismo que a veces hay en el código de interpretación, es decir, se ve como un trabajo muy fuerte con ellas, para que a la hora de compartir una escena, no se note esa distancia, desde el punto de vista del código de interpretación, con todas esas actrices, que bueno, Lidia venía de trabajar con Velocchio, y con todo un recorrido profesional, y se encuentra de repente con estas dos chicas del barrio, pero que de repente, a la hora, digamos, de ponerse en la piel de los personajes, no solo son ellas, sino que son ellas representándose, y en este representarse hay un ejercicio profesional. Sí, a mí, digamos, siempre pensé que iba a ser en ese sentido, un cast neorealista, y me parecía que en un punto, esta distancia inicial entre estos dos grupos de mujeres, estos adolescentes, estas hermanas, tuviese de por sí, en sí, una distancia con la cual yo podía jugar, y en un punto representar a través de una distancia, también de forma de portar el cuerpo, ¿no? Entonces, en un punto decidí que iban a ser actrices profesionales de las hermanas, y que iba a dar prioridad a la experiencia vivida, por parte de las chicas, y evidentemente de los niños, de las niñas, ¿no? A la vez, después, era, parece contradictorio, pero en realidad las cosas van juntas, tenía que haber esto, y a la vez, como decís, tenía que haber un canto único, porque justamente, digamos, podía, digamos, se podía jugar sobre esta diferencia sutil, pero a la vez, la película tenía que cantar, la misma armonía, y paradójicamente, el esfuerzo más grande, o digamos, el salto más grande, se lo pedí a las profesionales, por un lado, porque ellas tienen las herramientas, y por el otro, porque también yo quería que en un punto, la música de la película fuese de moralismo, muy casi al borde de lo documental, ¿no? Obviamente, digamos, ha sido un desafío muy grande, con, a veces también con un poco de miedo, ¿no? De no lograrlo, porque, porque sí, porque después, es una película de ficción, con unos pasajes, no, dramatúrgicos, así como que son difíciles, hasta para una actriz profesional, de hecho, en un principio, con la directora de casting, nos quedamos abiertas también, a ver unas jóvenes actrices, diciendo, vemos también, nos va a contar también el casting, ¿no? Y el casting fue la confirmación, para mí, que tenían que ser, realmente, chicas que hubiesen vivido esto, en su piel, la que me fue más difícil encontrar, fue justamente Agustina, Luciana, a lo largo de un año, no la encontraba, o sea, encontré, varias posibles Lucianas, unas jóvenes actrices, muy, muy buenas, y, con las cuales era muy fácil, también, trabajar, pero siempre había, como, ahí, una sensación, para mí, que, que faltaba algo, y, de hecho, nada, decidí volver a los hogares, donde había trabajado, y Agustina sale, la encontré, estaba, justo ahí, en ese día, en la puerta del hogar, y, y fue un flechazo, fue, ella, se dio vuelta, me tiró una mirada, muy fea, muy mala, y dije, uff, qué interesante, esa es una mirada, muy luna, y, después, ella participó de una reunión, y la actitud era bastante, ¿no? como, muy así, y todos estaban, como, medio, pidiéndome disculpas, por esta actitud, y yo, cada vez, me enamoraba más, estaba, como, perfecto, es ella, obviamente, después, esto fue, digamos, el, no, el flechazo, a la vez, después, la gran pregunta, es, es que, esta persona puede, trabajar, cinco semanas, en un rodaje, estando a las siete de la mañana, respetando reglas, y, ¿no? Eso uno, y después también, podemos trabajar, sobre la dirección actoral, de una forma, que, efectivamente, estamos partiendo, realmente, de la base, base, porque ella, nunca había estado, frente a una cámara, pero, bueno, antes que nada, tuve la ayuda, de la directora de casting, que trabajó conmigo, también como coach, entonces, estuvimos haciendo, un trabajo muy largo, de preparación, después, yo trabajé, sola en mi casa, con ellas, trabajaba mucho, sobre la relación, para, digamos, crear, la relación, de amistad, entre ellas, crear la relación, madre, hija, madre, hijo, entonces, se hizo, digamos, un trabajo, de eso, de familiarización, del grupo, y, creo que, al final, nada, fue, claramente, fue muy difícil, pero, pero, es lo que decís, o sea, la verdad, que ellas llevan la pantalla, incomparable, o sea, no se puede lograr, no, es una, es una de estas películas, donde, efectivamente, el hecho de tener, no profesionales, le da un, una, un perfume, de verdad, realmente, yo necesitaba, que, que, que su cara, nos contara, mucha historia, no, de hecho, fue, digamos, fue muy interesante, cuando yo la elegí, cuando ella, yo, digamos, yo no la conocía, no sabía nada de ella, pero cuando ella leyó el guión, fue, digamos, su reacción, fue de sorpresa, porque, porque ella decía, ¿cómo, cómo sabías vos todas esas cosas de mi vida? Y eso ha sido muy gracioso, muy divertido para mí también, porque yo no sabía nada de su vida, ¿no? pero simplemente su cara estaba contando todo eso, o sea, yo reconocí en esa cara que en realidad había como cierto también recorrido arquetípico de ciertas chicas en esa situación, y que ella con su mirada, con su forma de hablar, con su gestualidad, nos estaba contando ya muchas cosas, y eso es algo que efectivamente es muy lindo, a mí me gusta mucho cuando se logra un cast, en la realista de este tipo. Bien, bueno, no sé si alguien se anotó, o tiene alguna pregunta para hacer, aprovechando que está aquí Maura con nosotros, nadie se anima, o están tímidas, ah, ahí está Héctor, bien Héctor, ahí, no, ahí, una situación grande, buenas tardes Maura, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches, no pude ver la película de vuelta, me hubiera gustado verla, pero estuvimos viajando, y me quedé con las ganas, no voy a hacer, coincido con lo que dice Diego, hay, hay, hay para hacer varios cuadros, hay, es bellísima, las fotografías bellísimas, yo, me quedaron algunas cosas, por ejemplo, la escena en que, la chica, la rubia es Lu, ¿no? le arrebata, ¿cómo se llama? el coso ese que tiene en la moja, el pelo, ¿no? ¿cómo es? la capucha, el velo, el velo, el velo, el velo, el velo, la primera vez, ella tiene una reacción, de, de zozobra, es como que la desubica, como que la saca de un eje, y después, ella, va adoptando eso, digamos, ese, digamos, el llevar el cabello suelto, digamos, cuando está con la, con la nena, obviamente, pero después, cuando sale a la calle, con la nena, como algo ya, hasta natural, tal, o sea, que no pasa por el símbolo, su, digamos, su fe, ¿no? No, es una, es una cosa que me pareció, yo creo que además, el tema, otro tema, que era lo que hablaban recién, sobre el, sobre la locación, sobre el, bueno, que no sé, es un convento, es otro personaje en la película, vos lo usás como realmente, como un personaje, yo me quedo con tres planos que hacés, es el de la, que se ve el pasillo, que da como un patio interno, el pasillo que lleva a las habitaciones, ¿no? Es, digamos, este, y después hay una foto que me interesaba mucho, por supuesto, el de la terraza, pero después hay una foto que creo que la haces en dos o tres ocasiones, que es como, como la torre, pienso, intuyo que es donde ellas se suben, es un plano que se ve la, digamos, que dura un ratito, ¿viste? No, esos, esos, están muy buenos, me gustaron muchísimo, y otro tema es el de la música, el de la música, yo no volví a ver la película, pero no usás música, estrategética, o sea, no para nada, es una decisión tuya, digamos, yo creo que, digamos, entra dentro de, la, digamos, la, la sencillez con, entre comillas, ¿no? Con que planteas la película, y la música es la, digamos, la cumbia, cuando las chicas bailan en esa escena, que para mí es formidable, cuando se están, como una válvula de escape, y la música religiosa, o sea, como, digamos, como, digamos, como, oposiciones, como una manera de marcar la diferencia, pero sobre todo, digamos, lo que yo me quedo de la película es, digamos, creo que ustedes lo dijeron, que no emite juicios, se va desarrollando con serenidad, y van apareciendo problemas, ¿viste? Problemas, bueno, en fin, de un peso, pero sin, sin un énfasis, así, bueno, que uno por ahí está, está acostumbrado a ver en otras, en otras películas. Así que, Maura, me encantó tu película, la voy a volver a ver. ¿Viste? digamos, la énfasis no es lo mío, la película de autor, tienen el carácter del autor, creo, o por lo menos, como, un poco, su visión del mundo, y a mí no me gusta mucho, tampoco como espectadora, cuando subrayan mucho lo que a mí ya me está pasando, o que por lo menos ya me dieron las herramientas para poder leer, me gusta que me dejen un espacio, de participación en la película. Es una película que procede por detalles, chiquitos, que se pueden hasta perder, entonces necesita de un espectador activo, pero sí, si hay un espectador activo, después creo que hay recompensa, ¿no? Como que sé que la película crece, y, porque me gusta mucho que las películas se parezcan a la vida, y, es cierto que tenemos un código, que dentro de una hora y media, dos horas y media, pasa lo que pasa dentro de una vida, pero a la vez me gusta cuando en un punto, ahí se respeta un poco un tiempo, y no hay una sensación de un director que te toma por la mano y te empuja, o sea, me gusta tomar por la mano y no empujar, digamos. Esto de la música para mí era una cuestión de, digamos, recrear el tejido sonoro de un hogar, que para mí de por sí, tan rico y tan interesante, que me parecía que la música arriba hubiese sido más una pérdida que ganar, obviamente es muy fácil crear emoción con la música, es una tentación que uno tiene, pero me parecía que esta mezcla de por sí tan opositiva de estos dos mundos era tan rico, y no hablo solamente de la cumbia y de las canciones religiosas, hablo del llanto de los bebés, del grito de la mamá, del rezo de las monjas, de estos pequeños, nosotros trabajamos con muchísimos fole, muchísimos pequeños sonidos juntos, digamos, la pantalla de sonido era así, como una cantidad de capas, de cosas re chiquititas, que yo, hasta yo iba grabando, o sea, como realmente con los sonidistas, era como, ¿puedes ponerle esta sillita? ¿puedes ponerle este ventito? Era como la idea de tener esto, de hecho, por eso, para mí es muy lindo cuando se puede ver en un cine con un buen equipo, porque efectivamente, obviamente hay cosas que uno se pierde, ¿no? En otra forma de visión, pero sí, básicamente era un poco la idea de respetar este mundo en sí, y después, como, no me acuerdo cuál era la otra cosa, creo que, había varios temas que tocó, si una era sobre el tema de la locación, del lugar, perdón, ¿me escuchás? ok, sí, ahora sí, y otro era las fotos, ya no son fotos fijas, son planos fijos, el del pasillo interno, el del pasillo externo, y eso que es como una torre, el de la torre, claro, sí, 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 ahí me robaron un plano de producción, había un plano en que, digamos, se ubicaba aún más la presencia de la torre en el hogar, esos son los momentos en que lloraste en el rodaje, pero sí, para mí, digamos, esa torre es un poco el lugar de vuelta, un poco del deseo, es un lugar escondido donde las chicas se esconden, y desde ahí pueden, en un punto, ver el mundo, soñar el mundo, de hecho, cuando Lu vuelve, son todas cosas chiquititas que yo hago, que a veces uno nota o no nota, pero a mí me gusta, porque siempre hay alguien que las nota, y cuando ella vuelve, está la torre silenciosa y sola, y hay un pajarito que vuelve y se va a poner sobre la torre, que para mí es como ella volviendo, hay pequeños simbolismos, no tanto porque, digamos, yo me concentro tanto en el simbolismo, de por sí, pero me parece que en un punto puede ir adentro de la película juntos, al relato, es un poco lo que ustedes decían también del velo, que obviamente es un símbolo enorme para la religión, y a la vez es un poco esto de naturalizarlo, para Sor Paula, porque en un momento, ella empieza a percibir su cuerpo, empieza a percibir otra forma de su cuerpo en el mundo, hasta trabajamos un poco con el maquillaje, porque ella como se pone un poquito, un poco más rojita, como su piel empieza a respirar de otra forma, y es una forma de un amor más terrenal, y no solamente un amor cristiano, que es el que tiene ella al principio, que es un amor también para muchos niños, es como más general, esta relación que ella tiene con esta nena, se parece mucho más a un amor, y de hecho, lo que empieza un mundo de intimidad, que es una intimidad casi de amantes, obviamente es obvio, es una nena, no es nada erótico, pero a la vez cuando se despierta en la mañana, son dos personas que compartieron una cama, cuyos cuerpos estuvieron abrazados, y esto cambia completamente la forma de moverse el cuerpo, entonces obviamente esta cuestión del pelo también para mí era importante, la primerísima vez que vemos al pelo de Sao Paula, es a través de la mirada de Nina, a mí me gustaba mucho que fuese en un punto la nena a sacar el velo, y después sí se naturaliza porque ella no es más lo que era antes, y si querés lo más simbólico es cuando justamente Lu se lo saca, porque del punto de vista de Lu es una forma para decirle toda su rabia también, y un poco para decirle a la forma de Lu, che, ¿por qué no nos decís la verdad? o sea, ¿quién sos vos? vos no sos un amor, o sea, decíslo, o sea, estás acá con este velo, pero sos alguien que se está tomando a los niños de otra gente, o sea, como su forma de enfrentar así tan frontal, entonces sí, digamos, hay pequeños símbolos, pero a la vez como que para mí es importante que no se queden ahí, sino que están completamente dentro del relato. Bueno, cuando Lu le dice a a Sor Paula, ¿por qué no te volvés a tu país? es una reacción que casi se enoja, o sea, ¿por qué no te volvés a tu país? es infantil, o sea, a mí me hace acordar a las reacciones a veces de los chicos, que no tenía nada que ver con nada, pero bueno, que se volviera a su país, pero bueno, está poniendo, no tiene otras palabras para decir lo que le está pasando, no las encuentra. Cuando dice, cuando dice, sí, tampoco tiene lo políticamente correcto, digamos. Pero bueno, también cuando la cuestiona, ¿cómo podés saber si vos, cuando Lu la cuestiona, a Sor, y le dice, ¿pero cómo podés vos juzgar si no sos madre? ¿no? Digamos, como la distancia que hay, digamos, ¿cómo podés hablar? ¿Qué harías vos en mi lugar si se pudiera ser madre? Me parece que ahí hay un, hay una reacción para poner esta cosa antagónica, ¿no? Digamos, la monja debe cumplir con los requisitos, porque la cuestión pasa, acepto, digamos, los códigos que hay, es un lugar, un hogar donde se va, la ayuda, la tienen los chicos, pero hay determinados códigos, hay una educación católica, y algunas cosas que hay que respetar. Pero está bien Lu cuando le dice, ¿cómo podés juzgar? ¿Cómo, digamos, cómo alguien puede hablar de algo que no le pasa, que no lo siente? Que también está la contradicción con, ¿cómo se llama la monja joven? La que viene, bueno, con ella, porque empieza a dudar de su propia fe, ¿no? No empieza a dudar de su propia fe, porque empieza con la relación de la nena, a cuestionarse su posibilidad de maternidad o no. Bueno, todo eso, no sé si es real, pero así lo sentí, ¿no? Y yo no escucho muy bien, entonces tenía dificultad con el audio, pero no importa, porque la película era imagen, que es como lo que debe ser, ¿no? se entendía perfectamente, se sentía perfectamente, así que realmente fue un placer verla, realmente muy bien, muy bien. Gracias, me alegro. No escuché todo, porque a veces se bloqueaba, pero, pero sí, a mí me ha gustado mucho que Luz fuese un personaje así, políticamente incorrecto, muy infantil, muy agresivo, y a la vez muy humano y muy comprensible, cuyos defectos sean entendibles y con su parte de verdad, ¿no? Esa escena en que le dice cómo pueden ustedes sin ser madres, es una escena en que a mí me gustaba que en un punto nadie tuviese razón y que todos tuviesen razón, porque justamente así son las situaciones de complejas, ¿no? Entonces en un punto ella al decirle esto tiene una gran verdad y a la vez las monjas al decirle sí, pero para ser madre que sea responsable es otra gran verdad. Y en un punto, ¿no? Todos tienen razón y lo que pasa es básicamente que ahí hay una nena, o sea, esa madre es una nena de por sí que necesitaría una madre y esa es la gran contradicción en la maternidad adolescente, la gran dificultad. Entonces en un punto, por un lado es una madre que percibe todo este amor y este apego, y por el otro, en el caso de Lu, por ejemplo, es un personaje que tiene que aprender la responsabilidad, ¿no? Entender que no es un amor de hermana, un amor de amiga, es un amor de madre, es otra cosa. Mientras que, por ejemplo, el personaje de Fati, de Denise, es un personaje que sí tiene responsabilidad, a pesar de su joven edad, pero que tiene que aprender el cariño, porque su maternidad es una maternidad difícil y ese hijo es como en un punto para ella una imagen de violencia, es un recuerdo feo, entonces el recorrido de Fati es un recorrido para aprender a ser cariñosa, es como también en un punto, todas las tres adultas hacen un recorrido, en el caso de Sao Paula es entender que conocer un sentimiento que ella no conocía, yo creo que ella llegó al hogar sabiendo que podía renunciar a un amor terrenal, porque ella quiere algo incondicional y este Cristo se lo da, pero ella no conocía la maternidad y al llegar al hogar se da cuenta que sí hay otro amor incondicional en la tierra, que es el amor para los hijos, entonces ella va a tener que enfrentar este nuevo sentimiento, entender si puede negociar esto con su vocación, entonces cada uno de los personajes hace un recorrido de maduración, de sus propios deseos, de su propio camino, de sus propias elecciones. Mariana, vos querías hacer una pregunta. Hola, en realidad no era una pregunta, sino quería compartir un poco mi parecer, primero agradecerte Maura por tremenda obra, a mí me emocionó mucho, estuve llorando gran parte de la película por diferentes motivos, me resultó fuerte también verla el día de hoy, la vi hoy, la película, hoy en Argentina entró nuevamente al Congreso, el debate en comisiones acerca de la interrupción legal del embarazo, y las maternidades adolescentes son un tema, nada, me pasaron varias cosas con la película, por un lado como a nivel personal, que fui criada en una escuela de monjas, y las averro, la verdad tengo como un rechazo muy fuerte por las monjas, pero me pude sensibilizar con Sor Paola, empaticé con ella, creo que es un logro poder eso, haber logrado como eso, en una hora y media de película, empaticé con una monja, y es como algo que me parece logrado, quiero decir, como de verdad me provoca mucho rechazo toda la curia, y sobre todo las monjas, pero por historia personal, porque para mí son brujas, pero el recorrido que hace el personaje de Sor Paola, me sensibilizó un montón, y me puse a pensar en ella también como mujer, como una mujer que en un momento elige un camino, y cuando le avisan que pasa de ser Sor a ser monja, que se lo dice como la madre superiora, ponele, no se pone del todo feliz, no hay ahí una tensión entre ese vínculo que está construyendo con la niña, y esa realidad que ella eligió, y también me resultó muy fuerte la escena, cuando Luciana vuelve y se encuentra como con, con todas las monjas ahí, y la monja que la reta, y le dice cómo es que tiene que ser madre, y le dice vos no sentís nada, hay que estar en la piel de una mujer joven, adolescente, siendo madre, transitando la pobreza, yo la verdad yo soy madre, y no te puedo decir cómo es ser madre, pero bueno, sin duda me quedó como una sensación de ver una niña madre, como incluso con esta cuestión del deseo, que se quiere escapar, los corazoncitos que escriben, es una niña, es una nena, es una nena, y ella tiene un vínculo con su hija, que es casi par, yo la veo como más sana, pero quería hacer hincapié en esto, que me cautivó, y me emocionó, pude empatizar con una monja, con una hermana, y nada, me quedan pensando muchas cosas en el tintero, pero que creo que patearía la pelota para un lado más político, de lo que tienen que ver las maternidades adolescentes, el desamparo, que puede llegar a existir también de parte del Estado, esa respuesta que le da esa monja, que le dice, esto a mí me excede, lo decide un juez, te la van a quitar, como quien dice, hoy tenés un kilo de pan, mañana tenés tres pesos, no pasa nada, es, nada, me hizo pensar un montón en eso, el final, me dejó un sabor muy amargo, hay una tensión también en el final, que me generaba a mí, con Sor Paola, con la niña en brazos, durmiendo, esperando un colectivo, que finalmente no se toma, como que digo, bueno, ya está, desaparece, se va con la nena, final feliz, pero sin embargo no, sin embargo, es esa mujer, madre, adolescente, con esa niña, que sufre el desarraigo, nuevamente, despachadas, ambas, en un taxi, con la mirada lejana, ¿no?, de esa amiga, que queda ahí parada, mirando la situación, nada, me resulta como emocionante, y eso era lo que quería compartir. Gracias, Mariana. Gracias. Sí, digamos, obviamente no es una película directamente política, pero obviamente lo es, de forma indirecta, hasta, digamos, de su decisión principal, eso de hablar de la complejidad de la maternidad, ¿no?, de no, de ponerla, eso en el centro de una película, de no, de eso, de contar realmente, cuánto, 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 para muchas mujeres, es como, sobre todo en algunas situaciones, es realmente una dificultad enorme, ¿no?, y como no se puede dejar solas a las mujeres en esta situación. Yo creo que esto, como de la ley, del aborto, todo eso, es una parte fundamental, pero solo es una parte, ¿no?, es como que en un punto hay como, una formación integral, y una forma de cambio de la sociedad, que se está dando, que se tiene que darse, que tiene que ver con, la autoestima, y la, y la percepción de la mujer en la sociedad, de la posibilidad, de pensar que, que puede realmente tener una paridad, y que puede tener, unos sueños en su vida, que van más allá de perpetrar lo que hizo su mamá, y la mamá de la mamá, te lo digo porque muchas de estas chicas con las cuales hablé, también algunas, para algunas casi, casi que, que en un punto ser madre, era una forma de tener un estatus adentro de la sociedad, ¿no?, y más allá de toda la dificultad, de todo eso, por lo menos ganar este tipo de respetabilidad, adentro de la sociedad, lo cual te cuenta, ¿no?, de cuán poco autoestima, ¿no?, de decir, no piensa ni que podría estudiar, que podría soñar, que podría hacer otras cosas, ¿no?, y esto tiene que ver con, con esto, de cambiar, cambiar la historia, y de pensar que, que una, que una joven chica pueda, pueda pensar, nada, desarrollar sus talentos, y, y esperar ser más madura, para poder encarar una parte de la vida tan compleja, ¿no?, entonces es como, es obviamente una película que quiere llamar la atención sobre unas dificultades enormes, que la gente, la sociedad tiene tendencia a juzgar de forma muy, a veces liviana, y muy así como, ¿no?, como que en un punto es su culpa, y que se la buscó, y que, ¿no?, y como, o como una cosa casi como, ¿no?, de una pobreza que no queremos ver, cuando en realidad son situaciones complejas, que tienen que ver con toda la sociedad, y con, con, digamos, con la posición de la mujer en la sociedad, ¿no?, no sé, el hecho que esta chica desee a un hombre que le pegue, es, ¿no?, cuánto nos cuenta eso, ¿no?, del desarrollo, del deseo femenino dentro de una sociedad patriarcal, es algo como, que, sobre lo cual reflexionar, ¿no?, y preguntarnos qué tiene que cambiar para que eso no pase más, esto por un lado, y por el otro, esto de las monjas, digamos, para mí era importante contar las mujeres detrás del velo, entonces, mi, mi actitud, yo no tuve grandes problemas con las monjas, tampoco tuve grande amor con las monjas, entonces tenía una actitud más, a mí, a mí me da mucha curiosidad lo que yo no entiendo, lo que no conozco, lo que no termino de entender, entonces, esta cosa de la vocación, para mí es algo que, para mí es un gran misterio, porque, como laica, para mí es como, completamente incomprensible, ¿no?, lo que, esta elección, y a la vez, justamente por esto me atrae, quiero en un punto acercarme, pero, en realidad no es una película que habla de espiritualidad, es una película que habla de las mujeres, y para mí, detrás de estos velos, justamente, abajo de estos velos, hay unas mujeres, que tienen sentimientos, que pertenecen a una institución, muy, muy estricta, pero que a la vez, como, esconden deseos, y de hecho, digamos, la historia de la doctora Paula, me la inspiró a una imagen, que yo vi, en un hogar religioso, de una joven monja, que recogía a un bebé, de una cuna, y, para mí, digamos, fue un detalle, chiquito, chiquito, pero para mí, fue clarísimo, fue un disparador enorme, yo creo haber visto un brillo, en sus ojos, que era un brillo, que no tenía que ver, con el amor cristiano, era claramente, un brillo, de otro tipo, y ahí, empecé a preguntarme, qué le pasa, qué le pasa, en esta situación paradójica, en la que no puede ser madre, y a la vez, está con esta proximidad, con la maternidad, todo el día, ¿no? Como, esta, esta, esta exposición a algo, que no le es permitido, entonces, en un punto, a mí me interesaban las mojas, más como, mujeres, no, no había un discurso, así, muy clerical, digamos, me interesaba esta contradicción, de ser una mujer, que no puede ser madre, en una situación, en que la maternidad, es, ahí, de la mañana a la noche, todo el tiempo. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, Mónica. Bueno, gracias por, yo, me estoy incluyendo, en este grupo, fue la primera película que vi, y, la verdad, esto es una película, muy bella, ¿no? Con muchas aristas, para, leer, desmenuzar, pero, en esto que vos decís, Maura, esto último, de, desde dónde, ¿no? Se te fue armando este lugar, de las monjas, ¿no? Porque, las contradicciones, están planteadas, para todos, ¿no? Que vos decís, esta cuestión, de que, no había espiritualidad, yo, para nada, vi eso, justamente, más bien, una película, en torno a la, a la sexualidad humana, si querés, la sexualidad y el deseo, porque, hay muchos planos, en los que, las monjas, están, mirando, con deseo, ¿sí? qué es de la vida de estas adolescentes, ¿no? Que están, de alguna manera, con toda la ebullición, sexual, ¿no? Y queriendo, comerse el mundo, ¿no? Y, incluso, en esa escena, donde las chicas, están bailando, y ellas, ellas dos, ahí afuera, yo decía, las están cuidando, están gozando, con el goce, de, de estas adolescentes, es como, algo también, de, cierta perversión, que un poco también, el deseo, tiene que ver con algo de esto, a veces, espiándolas, también, acaparando a sus hijos, y también a ellas, ¿no? Que seguramente, estuvieron estas muchachitas, historias de madres, ¿sí? Que tampoco, por ahí, las pudieron sostener, y acompañar, bueno, mil vicisitudes, que debe haber, y está, también, este, recortado, ¿no? Esta cuestión, con, con lo erótico, con el deseo, con la sexualidad, reprimida de las monjas, y en las adolescentes, explotando, y un capítulo aparte, todos esos niños, y esta niña, que, este, era muy querible, y, amorosa, una, realmente un trabajo, de, de cocheo, para estos niños, espectacular, ¿no? Bueno, hermosa película, este, un placer, de fotografía, muy linda, muy linda, gracias. No, gracias a vos, bueno, esta, esta, esta nena, fue una elección, entre las arriesgadas, porque era una nena de cuatro años, y la verdad que todo el mundo te dice, que no tenés que elegir una nena tan chiquita, que tenés que elegir una nena, del, más grande, que parezca más chiquita, en realidad, digamos, cuando apareció, ella, a mí, para mí fue muy claro, que ella como tenía, esta infancia, en su estado más puro, ¿no? Como que era solo una nena, que de hecho, no percibía la cámara, no le importaba nada de la cámara, que fue, obviamente, también un problema, porque, era como, tenías a esta infancia, frente a la cámara, y a la vez, ella hacía lo que se le cantaba, entonces, obviamente, ha sido un rodaje, muy complicado, pero para mí, era súper importante, tener, realmente, un objeto del deseo, ¿no? Ahí también, para Sor Paula, entender, porque ella se enamora, sí, tener esta infancia desprotegida, que en un punto, digamos, yo la veo, y yo también quiero, tocar esos cachetes, o sea, es algo como, realmente, que no, que ahí también, tiene que ver con lo físico, con la contención, con proteger, entonces, en un punto, para mí era eso, tenía que ser, de estas dimensiones, ¿no? Y eso, del erotismo contenido, para mí, es una de las cosas interesantes, de un hogar, obviamente, que está ahí, es lo que ves, es eso, es una de las cosas interesantes, justamente, ¿no? Que haya, y obviamente, como todas las cosas, más se contiene, más fuerte, ¿no? Entonces, es algo que, como, no se dice, no se ve, y se percibe, y es algo sensorial, que está a lo largo de la película, que tiene que ver con estos vientres, con estos pechos, con estas, con esta forma de bailar, de moverse, y hasta con esta forma de ocultar el cuerpo, ¿no? Por exposición, entonces, sí, era algo que me gustaba, que estuviese, en la película. ¿Alguna consulta más, o opinión más, respecto de la peli? Bueno, mientras, voy tirando yo, lo que me quedó, cuando vos hablabas, de la distancia de la cámara, que es, ¿no? Cómo encontrar ese punto justo, me parece que otro equilibrio, hallado en la película, es el tema del tiempo, que no solo es el, digamos, el punto de corte en montaje, sino también, ese espacio, desde el punto de vista de la interpretación, en cuanto a silencios, en cuanto a reposo, aparece en plano, a partir de eso, el espacio de lo no dicho, es decir, la fisonomía de lo oculto, en cuanto a lo reprimido, en cuanto a lo no dicho, en cuanto a lo que se da por sabido, aparece como, ¿no? La fisonomía del silencio. Sí, sí, creo que, digamos, son justamente los dos momentos, el momento de la actuación, y después el momento de la filmación edición. Hubo, por ejemplo, digamos, yo atrasé bastante, el final de la película, la edición, pedí semanas más, porque sentía que tenía que cortar unos frames, o sea, no segundos o minutos, frames, es decir, que sentía que me estaba jugando, una precisión microscópica, pero que hacía realmente, el alma de la película, es algo que, a veces hasta es difícil, ¿no? Como también, en las discusiones, de final de película, en que hay mucho, hay que terminar la película, todo, ¿no? Una cuestión de producción, y del otro lado, tenés a un director que te dice, no tengo que sacar dos frames, y te miran como si fueses loca, pero que en realidad yo sentía que ahí se jugaba muchísimo, porque justamente es como una economía de la imagen, que es una economía, que es muy, digamos, en la que se juega, realmente, también el tipo de respeto que vos tenés, una cuestión estética y ética, que va a junta, que es muy, muy fuerte, y desde la actuación, para mí, digamos, es una ópera audiovisual, entonces, si yo logro contar a partir de la imagen, y sí, también contar a partir de los silencios, porque los silencios cuentan muchísimas cosas, ¿no? Y a veces dan miedo en el cine, porque tenemos ganas de llenar justamente, ¿no? De acción, de música, de cosas, porque eso vende más, y porque estamos también acostumbrados a cierto tipo de visión, que nos droga un poco, ¿no? Como que nos acostumbra a cierta serotonina muy alta, ¿no? Y la verdad que creo que en un punto, si uno hace el ejercicio de tener un poco de paciencia, el regalo es doble, es como uno logra realmente sentarse en un mundo, y no quedarse en su mundo, mirando algo que le llegue así como una batalla, ¿no? De inputs. Para mí, la idea era una invitación para el espectador, para que se siente en este lugar, y que entre en este lugar realmente, entrar en este lugar significa respetar sus tiempos, el peso de su aire, su atmósfera, su mundo, es un mundo a veces aburrido también, es como justamente, como que se aburre, quisiera que el espectador se aburra con las chicas, que quisiera él también salir de este lugar, desear una fuera, desear escaparse con un chico, con un boliche, abandonando a tu hija, ¿no? Como en un punto también empatizar con los personajes, sus elecciones, entendiéndolas desde su lugar encerrado, y también con una cotidianidad difícil, ¿no? Con estos rituales de la maternidad y de la religión, que a veces son eso, también eso, estos silencios y estos tiempos. Bueno, si no hay ninguna más, ahí tiro yo la última, que me parece muy interesante, el trabajo desde el punto de vista de la dirección de arte, me parece fabuloso también, acompañando ahí, hay como un contraste, una tensión, entre el grupo de chicas, y de las monjas, que está expresado plásticamente, a partir de un contraste de colores, de texturas, de materiales, y un afán por intervenir el espacio de parte de las chicas, y transformar ese espacio, en lo más parecido a un hogar, y sin embargo, hay una estructura, que ya desde su material, desde la forma, digamos, del espacio, desde su iconografía, porque también hay un contraste de íconos, ¿no? de cruces versus pósters, y de colores amarronados y pasteles, versus el lápiz labial y el esmalte, fucsia, violeta, un afán por apropiarse de ese espacio, y a su vez, manifestarse en esa búsqueda, la incapacidad, digamos, de que ese espacio termine de adoptar la fisonomía, del hogar que ellas quieren, desde el arte, la verdad que es un trabajo maravilloso en ese sentido. Sí, trabajamos con arte, fotografía, digamos, con la idea, y también con vestuario, con la idea de, por un lado, crear un mundo súper homogéneo, y después, como tener, estas saturaciones, en los puntos, donde justamente, había otro tipo de vida, entonces, la idea era, por un lado, recuperar el color del hogar, que es un color crema, y este verde pastel, y los muros después blancos adentro, y que esto se recupera al interno, también en el vestuario de las monjas, que recuperan este crema y blanco, y entonces, tener como una dominante pastel de este mundo, que engloba un poco a estos personajes, y a la vez, trabajar después con pequeñas saturaciones, de los chicos, y de las adolescentes, y también a partir, obviamente, de la elección de su vestuario, ¿no? Entonces, era, por un lado, este gran ventre, que es el hogar, que todo lo engloba, y por el otro, estas individualidades, y estas adolescencias, que siguen ahí, ¿no? Con su pulsación, con su, con su identidad, más profunda, entonces, sí, fue un poco eso, la paleta de colores, el trabajo sobre eso, fue trabajar con, con estas dos grandes cuestiones, ¿no? Dominantes. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, o propuesta más, en relación a la peli, y no creo que podemos, dejar a Maura, que vaya a descansar, que va a dormir, que va a dormir, bueno, gracias. Maura, nuevamente, muchísimas gracias, por haber estado junto con nosotros, desde el otro lado del océano, compartiendo, las impresiones, acerca de esta película, que como dije, seguramente, después de la pandemia, en algún momento, va a retornar a nuestras pantallas, y va a ser un deleite, poder ver esos planos, en pantalla grande, así que bueno, esperando verte en algún momento, también, por aquí, seguramente, algún festival, te traerá, y si no, tu vida, porque, tu casa sigue aquí, ¿verdad? Sí, 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 ya en enero estoy de vuelta, sí, sí, en enero estoy de vuelta ahora, voy a ser la Navidad acá, pero, vuelvo al verano, bien, entonces, un rato y calor, bueno. Así que, gracias, fue muy, muy hermosa charla. Muchísimas gracias, Maura, bueno, y gracias a todas y a todos, por estar nuevamente, un placer, estas charlas de los martes por la noche, esperamos verlos también la próxima semana, comenzamos diciembre, con un programa cargado de grandes películas, con invitados, invitadas tremendas, creo que la próxima semana, tenemos un homenaje, ¿no, Mariana? A ver si mal no recuerdo, cómo venimos de agenda, creo que tenemos breve cielo, ¿no? Con una invitada, súper especial, ahora no recuerdo bien, el orden de las, de las pelis, pero, en breve vamos a, a tener un homenaje, que es a una gran película, de un gran director, llamado David José Conn, en este también afán que tenemos, por recuperar el buen cine nacional, David Conn fue referente, de una corriente, llamada Generación del 60, también llamada, como primer nuevo cine argentino, uno de sus máximos títulos, sin lugar a dudas, en breve cielo, un relato de los bordes, de la ciudad porteña, hace ya, bueno, nada, promediando el siglo pasado, fue una película que mostró, las dotes como actriz, de Ana María Piquio, fue su primera incursión, en el cine, y la llevó directamente, a ganar el premio, como mejor actriz, en el Festival de Moscú, Ana María, ama esta película, lo ama David, y siempre que, que puede, nos acompaña, en este, en estos homenajes, se lo hemos hecho, en el Margarita Girgo, en el teatro, de aquí, de Buenos Aires, el año pasado, o el anteaño, no recuerdo ahora ya, pero bueno, tenemos muchas ganas, de compartir, con ustedes, esta, esta película, y sobre todo también, el recuerdo de Ana María, de esa película, así que bueno, ahí, nos encontraremos, y después, seguirán muchas otras películas, estrenos, películas que, han transitado, muy brevemente, por la pantalla, y las recuperamos, bueno, mucho cine, en diciembre, para compartir, muchísimas gracias, Maura, nuevamente, muchas gracias a todos, y nos estamos viendo, la próxima semana, nos encontramos, con las pelis, el viernes, y nuevamente, el martes, gracias.